Y le siento, si me siento, 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 me siento El uno se lo, el uno se lo, no hay pa' fe H она en un bar shoeoro Recpe diego cuatro mãos Empieza a me bien, empieza a me bien Saca su cabeza, vení para allá, y allá para acá Sigue su camino, y meneándose así, meneándose así Mueve ela attempted a me bien, vení para allá, y allá para acá vette la Allíoya para aca Y vuelto, 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 vuelto Eso, bailele Saca cuatro patas, sin pieza mi vida, sin pieza mi vida, saca su cabeza, sin pieza mi vida, viene para allá, sigue su camino, pidiéndose así, pidiéndose así, coña de la tía, cola, sin pieza mi vida, ¡Siempre para la tía, ojo,jo,jo,jo,jo,jo,jo! ¡Arriba, arriba! ¡Sigue su camino! ¡Sigue su camino! ¡Saca cuatro patas, sin pieza mi vida, sin pieza mi vida, sin pieza mi vida, saca su cabeza, sin pieza mi vida, sigue su camino, pidiéndose así, pidiéndose así, mueve así la tola, sin pieza mi vida, ¡Siempre para la tía, ojo,jo,jo,jo,jo,jo,jo,jo,jo,jo! ¡Siempre para la tía, ojo,jo,jo,jo,jo,jo! ¡Suscríbete! ¡Ah, la princesa! El de la princesa Ella con un vestido brillante Elegante Que se unirá Al bailar Ahora todos van a ir a bailar con sus princesas ¡Es el papi! ¡Es el papi! ¡Ca-ca-ca Una y otra vez ¡Ca-ca-ca! ¡Rillando ka-ca-ca! Los payasos no divierten Los payasos no divierten Y las kabiá Cada travesura parecía una verruga Y sus dientes se movieron del lugar Un luna con pelos en la frente le salió Su nariz impresionante grande le creció Y en una bruja ella se convirtió Es una bruja, es una bruja Yo soy tan mal, nunca se convirtió Ahí viene la bruja, ahí viene la bruja Quiere vengarse por lo que le pasó ¡Ah! 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 ¡Hijo! ¡Soy la mano con el dedo! ¡Hijo! ¡La mano, vea! ¡Uy! ¡Me chica nuestro! ¡Soy una bruja! Y el pasado dos años ella comenzó a mojar Que su cara empezaba a cambiar Por cada travesura parecía una derruba Y sus dientes se movieron del lugar Un lunar con pelos en la frente le salió Su nariz impresionante grande le creció Y en una bruja ella se convirtió Es una bruja, es una bruja Por ser tan mal en brujas se convirtió Alguien era bruja, alguien era bruta Quiere vencerse por lo que le pasó Es una bruja, es una bruja Por ser tan mal en brujas se convirtió Alguien era bruja, alguien era bruja Quiere vencerse por lo que le pasó A gritar, a gritar, que esta noche se aparecerá A correr, a correr, que este es el mundo ¡Ey! ¡Todos a bailar, jisquíos! ¡Ey! 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 Los monstruos se juntaron Este día especial Tanto tiempo sin ver Que lo van a festejar Fue una gran fiesta para celebrar Esta noche todos se aparecerán Las luces se apagaron Y la luna se asombró Todos nos asustamos Y cada uno apareció Borras y vampiros, ganas y calabras Soles y diamantos, planos y fantasmas Hoy es la luna y todos vendrán Esta es su fiesta y la van a disfrutar A gritar, a gritar Esta es su fiesta aparecerá A poder, a poder Que se nos ha ido crecer A bailar, a bailar Cuando nos vamos a temprar A reír, a reír Esta noche ya lo vi Y vuelto a pensar con valor Oculta una muña misteriosa Eres una trastomuncosa La vi Me dio Y automáticamente yo Estaba moneda Estaba moneda y se despertó Estaba moneda Estaba moneda y se despertó Luego la luna se salió a pasear Por el antiguo equipo salió a caminar Con el antiguo equipo salió a caminar Y la pelota y se despertó De día y de noche Nunca se las quita Vamos a mover el esqueleto La moneda va a hacer mucho esfuerzo La gana nos levantamos Y luego nos tiramos Tantamos y bailamos Nos queda emocionado Desde el antiguo equipo salió a caminar Toda la moneda Lo ¡Queño, queño, eh! ¡Oye de que se chupó! ¡Queño, queño, eh! ¡Oye de que se pañal! ¡Queño, queño, todavía está sin chico de cañón! ¡Y todos a ver así! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Tú vas por allá! ¡Tú vas, tú vas, tú vas! ¡Ca-ca-ca-ca! ¡Bien! ¡Tú vas por aquí! ¡Tú vas por allá! ¡Tú vas, tú vas! ¡Ca-ca-ca-ca! ¡Y a ver si el brinco está salto está arriba! ¡Este es un brazo! ¡Este es un brazo! Las calaveras salen bailando. ¡Ah! ¡Las momias! ¡Momias hermosas de ojos chupados! ¡Haciendo el jefe! ¡Tú vas por aquí! ¡Tú vas por allá! ¡Tú vas, tú vas, tú vas! ¡Ca-ca-ca-ca-ca! ¡Atrále! ¡Tú vas por aquí! ¡Tú vas por allá! ¡Tú vas, tú vas, tú vas! ¡Ca-ca-ca-ca-ca! ¡Y a ver si el brinco está salto está arriba! ¡Tú vas, tú vas, tú vas! ¡Ca-ca-ca-ca! ¡Tú vas por aquí! ¡Tú vas por allá! ¡Tú vas, tú vas, tú vas! ¡Ca-ca-ca-ca-ca! ¡Ahí viene... ahí viene el vampiro! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! Él no te va a mover Ven y tú por qué No te va a mover Bien, gracias a todos los dos Hola Porque está chinguelo, chinguelo, chinguelo Porque está chinguelo, chinguelo, chinguelo Porque está chinguelo, chinguelo, chinguelo Ese vampiro no te puede comer Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Yo tengo un amigo que sale por las noches Bien, 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 bien Bien, bien, bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!